El carretón de la Virgen de las Nieves También tenemos por ahí al Edil de Fiestas, don Víctor Mesa y resto de la corporación Que después irán subiendo para darle también un reconocimiento, nunca mejor dicho, a todos los grupos que van a pasar por este escenario En cuanto a mí, pues agradecerle también al Ayuntamiento, que yo creo que es el recibo que siempre cuente conmigo para este tipo de actos Que yo creo que ya son varios años y al final voy a terminar por incorporarme en algún grupo Yo que te lo digo, yo que te lo digo a ti Pues vamos a comenzar primero con el grupo que ya tenemos aquí a nuestras espaldas, ya están preparados El grupo musical Alzón de Afoña se creó a raíz de la inquietud de unos amigos unidos por la misma pasión Con la finalidad de conservar y defender nuestra cultura y tradición Así como interpretar diversos géneros musicales Fue fundada en Arafo el 20 de agosto de 2014 Tras una reunión de amigos con el mismo sentir El objetivo es hacer música con la aspiración de transmitir un sonido de calidad Incorporando los elementos necesarios para realizar una destacada puesta en escena Y es que Alzón de Afoña es un grupo musical joven orientado a la sociedad Su extenso repertorio incluye música tradicional y popular canaria Misa canaria, música de autor, cancionera infantil, así como canciones navideñas Las señas de identidad de Afoña son una imagen divertida con un soplo de aire fresco Que transmitan alegría y felicidad Han participado en eventos en toda la isla Y destacando su participación en la ofrenda folclórica floral y frutal De nuestra querida Virgen de la Candelaria Romerías, bailes de magos, encuentros de parrandas, festivales, misas canarias Festivales navideños Destaca también la organización de ya en su sexto festival de Villancicos Y rescatando la tradición en el pueblo de Arafo De cantar por sus calles algo tan bonito como lo divino Además en el año 2002 han comenzado dos escuelas Una escuela de instrumentos tradicionales Guitarra, timple, laul, bandurria, requinto y bajo Y otra escuela de percusión como son batería, congas, cajón, percusión pequeña, percusión canaria Con el objetivo de crear una cantera de nuevos músicos Para que puedan formar parte de cualquier grupo musical La dirección musical corre a cargo de Francisco Clemente Con la colaboración de Domingo Solomé Este grupo musical cuenta con 11 componentes Y su local de ensayo está ubicado en el Auditorio de Arafo Le dejamos ya, y ya es tradición Con el grupo musical Al Son de Afoña ¡Bravo! 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 No vayas niña, no vayas más Al paseíso de Don Tomás Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval A los quince años yo tuve un novio Que lo quería más que a vivir Pero mi madre me dijo un día Que lo tenía que despedir No vayas niña, no vayas más Al paseíso de Don Tomás Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval Primera carta cayó en mis manos Y la segunda en mi corazón Y la tercera cayó en la arena Donde el marino me enamoró No vayas niña, no vayas más Al paseíso de Don Tomás Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval No vayas niña, no vayas niña No vayas más Al paseíso de Don Tomás Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval No vayas niña, no vayas más Al paseíso de Don Tomás Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval No vayas niña, no vayas más Al paseíso de Don Tomás Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval No vayas niña, no vayas más No vayas niña, no vayas más Ese es Club de Fans Hola, buenas tardes a todos Como ya ha dicho nuestro gran presentador Carlos Somos Alzón de Afoña Gracias a todos por estar aquí A las autoridades por invitarnos A todos los responsables que estemos aquí esta tarde Al sonido que siempre hace que sonemos de lujo Al señor Epifanio que siempre está por ahí Mortalizándolo todo Y nada, esto es un baile de magos Así que venga, los queremos ver bailando Vamos con unas seguidillas a Gran Canaria Venga a bailar Vamos a bailar De cantos seguidillas Para ese hombre Para ese hombre Del borde de su barca Del borde de su barca Pinto mi nombre Pinto mi nombre, niña Pinto mi nombre Si el cielo se quedara Sin las estrellas Sin las estrellas Con tus ojos podría Llegar a tierra Llegar a tierra, niña Llegar a tierra Si faltan las estrellas Para guiarme Para guiarme Un sojo pienso Para salvarme Para salvarme, niña Para salvarme A la Virgen del Pino Le llevo flores Le llevo flores Porque sabe el secreto Porque sabe el secreto De mis amores De mis amores, niña De mis amores Estas son seguidillas De gran canarias De gran canarias De gran canarias De vinillas Estas son seguidillas Niña con sentimiento Señores bailadores Se acaba el baile Se acaba el baile Y por la puerta grande Se va a la calle Se va a la calle, niña Se va a la calle Un aplauso para ese cuerpo de baile Gracias por acompañarnos Bueno, le viene una canción muy especial El baile del vivo creo que todos más o menos la conocerán Así que nos gustaría En esta encarecidamente que nos acompañaran A quien le guste Quien tenga ganas de echarse un bailecito bueno Y de pasar un buen ratito Pues ahí vamos con el baile del vivo A ver, vamos a ver Ese caballero que está ahí con el sombrero tan bonito Ese sombrero que es precioso Necesitamos una parejita para el baile del vivo Que se animen, que se animen Venga, venga A ver si le roban el sombrero o no Tiene miedo, tiene miedo que le quiten el sombrero A lo mejor el que viene por el pasillo ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Puede bailar más de uno Puedo bailar más de uno Venga, anímense Vamos para allá ¡Puedo bailar más de uno! Aunque no bailes, me gusta el verte Tu lagartija, yo perenquén Si tú estás gordo, yo estoy también Japa la japa, paloma mía Japa la japa, que viene el día El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera, ya estuviera allá El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera, ya estuviera allá Salen del morro, van pa' la Habana Cinco navíos y una tartana Arriba, arriba, flor de las flores Que yo me muero por tus amores Arriba, arriba y arriba iremos Vena llegando, descansaremos El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera, ya estuviera allá El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera, ya estuviera allá Arriba, arriba, poco te queda Cuatro barrancos y una ladera Tú por la playa, yo por la arena Con zapatillas de oro, que suena Tú por la arena, yo por la playa Con zapatillas de oro, que está allá El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera, ya estuviera allá El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera, ya estuviera allá Arriba, arriba, arriba vamos Vena llegando, pues descansamos Marta, vamos ¡Olé! ¡Seguro por la vida! ¡Seguro por la vida! Al año que viene vuelvo A calmar mi jode dura A calmar mi jode dura A calmar mi jode dura Ya se van los carnavales Pues continuamos Después de haber disfrutado De la primera actuación De las seis que nos quedan Que comenzaban Pues este bonito evento Pues ya se están preparando Ya aquí detrás en el escenario La siguiente parranda Ellos son la parranda Show Marcial Es un colectivo de música popular Perteneciente a la centenaria Sociedad Filarmónica Nibaria De la Villa de Arafo Está formada por 15 componentes De ambos sexos Y todas las edades Surge a mediados del año 2008 Con la idea de abrir Una nueva faceta dentro de la banda Introduciendo la música de cuerdas Y derivando hacia la música popular Tanto de nuestra tierra Como del resto del mundo Ha participado en festivales Y romerías dentro y fuera de la isla En varias ocasiones Representan incluso A la Villa de Arafo En la romería y ofrenda De Nuestra Señora La Virgen de Candelaria Colabora estrechamente Con la Consejalía de Cultura Y de Fiestas Del municipio de Arafo Participando en encuentros Y festivales del mismo Y de sus barrios En diciembre de 2010 Crean junto a colectivos De Candelaria y Wimar El Festival Arahuicán De Música en Navidad Que se celebra anualmente Y de forma simultánea En los tres municipios Del Valle de Wimar Contando ya En esta ocasión Once ediciones En mayo de 2011 Organiza el Festival Primavera Arafo Que se viene celebrando Cada año ininterrumpidamente Y es que la parranda Chomarsial También ha publicado Dos discos Junto a grupos musicales Pertenecientes A la Federación De Asociación De Folclore De Tenerife Su repertorio actual Abarca Canciones populares De Fiesta Canaria Y Sudamericana Su directora musical Es Liliana Carolina Alonso Y su presidente Llano Gil Los dejamos ya Con la parranda Chomarsial ¿Está preparado? Sí ¿O no? Chomarsial Es el pico del Valle Chomarsial A ti Va a que te calle Y si un día Te brinco en la calle Nos ponemos A cantar Chomarsial Es el pico del Valle Chomarsial Es el pico del Valle No hay que te calle Si se trata De cantar La parranda Chomarsial 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 Es el pico del Valle Chomarsial A ti No hay que te calle Si te brinco en la calle Chomarsial 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 Una isla barranquera, una isla barranquera, Una isla barranquera, una isla barranquera, Encontré en la modería, regoltoza salamera, No te olvidaré la vida. Es la isla barrantera, donde olvida la guerra del globo, desde la playa del limón, hasta las cumbres de llosa, desde la playa del limón, hasta las cumbres, hasta las cumbres de llosa. Entre candela y prima, parajo a mí, mi hermosa, parajo a mí, mi hermosa, te quiero. Y por ti amor, cualquier cosa, isla, isla, isla bella, tus encantos quiero ver, y abrazado con tu canto, tus secretos conocer, isla, isla, isla bella, tus secretos conocer. En la cuesta de la alba se me caló el motor, yo me puse a sentirlo, pero nadie paró, pero nadie paró, pero nadie paró. En la cuesta de la alba se me caló el motor. Santo Domingo Homero, esperamos que sea del agrado de todos y también sea bailable para aquellos que lo deseen. Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada. De madrugada, de madrugada, Santo Domingo de la calzada. Hice un viajillo para la gomera, en busca de alguien que me quisiera. Que me quisiera, que me quisiera, hice un viajillo para la gomera. Con madre Petra, habían tres niños, yendo pa'l cerró, por Haceviño. Por Haceviño, por Haceviño, con madre Petra, habían tres niños. En Tamagardá, me dieron vino, vive muy pronto, más de un camino. Más de un camino, más de un camino. En Tamagardá, me dieron vino. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre mi capa, tiende tu manto. Tiende tu manto, tiende tu manto. Santo Domingo, Domingo Santo. La gomerita de Punta y Ana, llevo la siempre dentro de mi alma. Dentro de mi alma, dentro de mi alma, la gomerita de Punta y Ana. ¡Las vamos! Muchas gracias, muy bien bailado, muy bien bailado por esos bailadores. Ahora nos vamos para la Gran Canaria y vamos a cantar una canción de Néstor Álamo, uno de los grandes folcloristas de nuestra tierra, natural de Galdas y vecino de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy ya ha pasado la historia, pero sus canciones quedan y una de ellas, importantísima para nosotros, que la conocen todos, es El Sagalejo. El Sagalejo 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 ¡Es enjoyable! El Sagalejo El Sagalejo El Sagalejo El Sagalejo mayo del año de 2023, con el objetivo de satisfacer una afición que nos une, la música. Una gran parte de sus componentes han sido compañeros y amigos de otros grupos musicales. También otras personas con las mismas inquietudes se han sumado a este nuevo proyecto musical. Nuestra idea es no solo interpretar música de nuestro folclore, sino también otros géneros musicales que consideremos interesantes. La dirección del grupo está a cargo de Doña Sofía de la Rosa, que es titulada Encanto por el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Así pues, la agrupación musical Chinguaro comienza este proyecto musical cargado de ilusiones y esperanzas y con la sana idea de pasarlo bien, haciendo lo más que nos gusta, tocar y cantar. Nuestro currículo es una página en blanco, la cual está por escribir, y nosotros, los componentes de esta agrupación, queremos empezar desde ya a escribir esta bonita historia. Ya detrás de mí, la agrupación musical Chinguaro. Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, 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 Andrés Si de la tierra su madre Hay de noche tan oscura Hay de oscuridad tan grande Andrés, Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Y te adquirem, y te antojan Y te amas de rogar Que yo nunca he pretendido Trashimone, tal, parralen Trashimone, tal, parralen Trashimone, tal, parralen Y te adquirem, y te antojan Y te amas de rogar Y te adquirem, y te amas de rogar Andrés, Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Buenas noches a todos y a todas, a todas y a todos Espero que se lo estén disfrutando aquí en el carretón Nosotros somos la parranda Yinguaro Como ya dijo el presentador de Nueva Creación Estamos casi estrenándonos en todas las fiestas de por aquí Esperemos que hagamos una mediana y decente actuación Hemos empezado por un Tinotec de Gran Canaria Es una canción muy conocida, costera Y que todos lo pasen bien Es lo único que les deseo Y vamos a continuar con una mazurca La mazurca del hierro Como todos saben, la mazurca es uno de los palos De nuestro folclore Casi más antiguo, digamos Porque data de las mazurcas que vinieron con los polacos Allá por el siglo XV, siglo XVI Y aunque se introdujo en todas las islas Hay dos islas que la tocan con mucho cariño Y entusiasmo Que son la isla de Gran Canaria y la isla de Hierro Aunque hay mazurcas en todas las islas Pues nada, vamos a seguir ahora con nuestra actuación Con mazurca del hierro Vamos, vamos El baile de la mazurca es un baile singular Que lo baile con esmero la gente de mi lugar La gente de mi lugar La gente de mi lugar Que lo baila con esmero La gente de mi lugar Que lo baila con esmero la gente de mi lugar Que lo baila con esmero la gente de mi lugar A la orilla de un barranco, a la orilla de un barranco, fueron a jugar al laite, a la orilla de un barranco. La orilla de un barranco, a la orilla de un barranco, fue una vez más, eres carabajo rico, carajo no puedo más. Carajo no puedo más, carajo no puedo más, eres carabajo rico, carajo no puedo más. ¡Gracias! 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 Que nada, que nos vamos con la Berlina, ¿no?, de La Majoria. Espero también que les guste esta Berlina, también como todas nuestras canciones tradicionales han venido de otros lugares. Ya saben que la Berlina, pues de Berlín, del Centro Europa, pero que está muy arraigada Canaria desde hace muchísimos años, desde el siglo XVIII ya se conocen Berlinas tocadas con ritmos canarios. Así que, a disfrutar de la Berlina Majoria. Con queso mad y con vino, de la querida mal vacía, comenzó esta melodía con un perrillo barbino. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya ellos ya están preparados. Les vamos a darle la presentación, un pequeño currículo. A ver, la Asociación Risco Azul comienza su andadura el 17 de junio del año 2003 en el patio principal del Casino Unión y Progreso de la Villa de Arazo. A lo largo de este tiempo ha desarrollado una amplia labor musical por toda nuestra tierra. Ha participado en las fiestas patronales de su villa, en festivales de habaneras y en diferentes eventos, romerías y actos benéficos en varios municipios de la isla. Destacamos la actuación en las fiestas patronales, la participación en las romerías tanto del pueblo como en otros municipios, organización del Festival Risco Azul Hispanoamérica durante cuatro temporadas, participación en el Festival de Villancicos, realiza hermanamientos con otras sociedades, actuación en la feria artesanal con Marcal, etc., etc., etc. Sus componentes tienen como prioridad el buen hacer musical con un amplio repertorio que recoge el folclore de todas las islas y el costumbrismo. Ya lo estamos viendo en el vestuario, siguiendo la tradición de nuestros antepasados. Actualmente está formada por 18 componentes y su director musical es Aroti Ramos Deji. Le damos ya la bienvenida a la asociación Risco Azul. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ríos en el municipio de la ciudad de los adelantados, coronaciones de la reina en el centro cultural y recreo del casino Unión y Progreso, en el certamen regional de coplas de las fiestas patronales de la Villa de Arafo, en las fiestas del Carmen en el barrio de Arafo, en el carretón, en las fiestas de las nieves, etcétera, etcétera. Compartiendo escenario, eso sí lo deja muy claro, con lo mejor del folclore canario. También hemos participado en numerosas romerías, en las que destacamos la romería de San Agustín en Arafo, declarada de interés turístico nacional, en las fiestas de mayo, también en el año 1997, obtenemos el primer premio en el concurso de coplas. El repertorio está formado por música folclórica de Canaria. Y terminamos diciendo que su director de cuerdas y coral es Sergio Herrera Martín y su director del cuerpo de baile, Don Ramón Hernández García. Les dejamos ya con la quinta actuación de la noche, de asociación folclórica Ayesa. Hola, buenas noches a todos, a todas. Somos la Ronda de Ayesa y vamos a empezar con Danza del Trigo. ¡Aplausos! 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 Y Ancina me enseña mi amor a danzar, y Ancina me enseña mi amor a danzar. Ancina en la masa, yo Juan Periñal, Ancina lo come, yo Juan Periñal, Ancina ponía su pata en la madre, y Ancina me enseña mi amor a danzar, y Ancina me enseña mi amor a danzar. Yo Juan Periñal tiene una areñal, un grano de trigo lo quiere sembrar, lo siembra a la cumbre, lo coge la mar. Lo siembra a la cumbre, lo coge la mar. Voy a contarles la historia, de uno que vino de fuera, y se quedó para siempre, en la isla majorera. Cuando se bajó del barco, dijo con mucha alegría, así me quedaré yo, a vivir toda la vida. A la mañana siguiente, se fue en emprano a abusar, una cuanta jarapola a la orillita del mar. Habla de frente a la peña, le hice un bonito collar, de pochas y caracolas, de las que cogió en la mar. Cuando estuvo un corraleco, a una musa conoció, y al cabo de poco tiempo, en la isla se casó. La boda fue por lo grande, con dulces y mis collones, del vino de nuestra tierra, se me dieron garrafones. Donde hicieron su casita, era un hermoso lugar, para disfrutar del campo, de las playas y del mar. Si vas a Fuerteventura, allí te puedes quedar, con la gente majorera, que no podrás olvidar. Y ahora, folías. El pico, el pico, el pico con una asada, parece que convenía, que el canario no cantara. Parece que convenía, que el canario no cantara, al canario le partieron, el pico con una asada. Látido de un corazón, allí dormido en tu pecho, en tu pecho. Es pa' mi padre y amigo, es pa' mi padre y amigo, es pa' folián, te quiero. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. Látido de un corazón, dormido junto a su pecho. a esta agrupación pero no me voy sin darle las gracias por la colaboración a los bailadores que hacen falta mucho más bailadores entonces para próximos más pues venga vamos ahora que ya estamos todos organizados vamos a bailar una polca de santa cruz si bailas la polca mide bien el paso que si te equivocas hasta con retraso baila que te baila con mucho salero bailando la polca caramba es como te quiero bailando la polca caramba es como te quiero si me vas al baile llévame mi amor llévame, llévame la polca quisiera contigo bailar, a bailar, a bailar si te vas al baile llévame mi niño te quiero bailar contigo cariño Si ya no me quieres, déjame vivir, que si tú te bailas, caramba, otro ha de venir, que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Si ya te has casado, que seas feliz, muy feliz, muy feliz, si una luz se apaga, otra brillará, brillará, brillará. ¡Vamos por el baile! Bueno, para finalizar, queremos dar las gracias a todos por la invitación y vamos a terminar con Seguidillas Homera. Seguidillas me pide de cuál la quieres, de cuál la quieres, de cuál la quieres. Sí, de las encarnadas o de las verdes. Rápido desalado, rápido verde, rápido verde. Rápido verde, verde con la esperanza que no se muere. Las ovejas son blancas, verde es el prado, verde es el prado. Verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Rápido verde, verde es el prado, que el pastor que la guarda se ha retirado. Pues esta ha sido la asociación folclórica, agrupación folclórica IESA, por favor que suba Yaciray Pérez, concejala de Identidad Canaria, para entregarle el premio, lo recogerá seguramente el compañero El Bueno de Sergio, a no ser que Sergio diga lo contrario. Solo le pido a la vida, que me deje morir viego. Es espectacular ver el baile aquí, bailando todos, de la manera que lo hacen. A ver si alguno, me tengo que meter en algún grupo, para que me enseñen a bailar. Ahora va a empezar a ser acto de presencia en este escenario, la última agrupación, no por eso va a ser una de las peores. La parranda, la turronera, empezará ya a colocarse en este escenario del carretón. Pues bueno, aquí tenemos la sexta agrupación, en este caso vienen de los baldíos. Ellos son la parranda, la turronera, que nace en el año 2016, cuando un grupo de amigos deciden unirse y formar este grupo, caracterizándose porque les gusta la música, la parranda y pasarlo bien, disfrutando de algo tan canario como es la parranda. Cantar, bailar y hacer feliz al público que les acompaña, es su principal meta. Vayan donde vayan, siempre alegrando los corazones de lo que allí están. En su repertorio se encuentran temas de todo tipo, donde también se incluye el folclore canario, todas versionadas y arregladas para darles un toque diferente, muy particular a ellos. Les dejo, y ya están calentando motores, ya tenían ganas de actuar, la parranda, la turronera. Que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, minutos contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 con lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. ¡Suscríbete! 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 Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 con lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 con lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás Esta es la versión de la turronera de Somos Costeros, ¿vale? Espero que sea de su agrado. Gracias. ¡Gracias! ¡Viva la fiesta! ¡Ellá, ro, dentro, orillero, turronera, o turrón! El roncote no pica, compadre, porque es peje de altura y pelea. Pero déjelo estar que yo tenga buena línea y canta de la buena. Es moreno, minillo y tan alto, que no pasa su gusto en la puerta. Yo soy chica y también morenita, en trabita y cintura y ni cuenta. Somos Costeros, pariando vela, largando el viento, la romandera. ¡Ellá, ro, dentro, orillero, turronera, o turrón! ¡Hoy nos cantamos! ¡Es que salida fresca! ¡Hoy preparamos! ¡Viva la fiesta! ¡Ellá, ro, dentro, orillero, turronera, o turrón! ¡A él le toca pescar en el agua y le toca pescar a mi izquierda! ¡Esta noche rojo la taifa y después lo trampa yo en la iglesia! Yo no tengo una culpa, compadre, de quererlo y querer que me quieras. ¡Sanque y toda la piedra, no y tan! ¡Y el enrano empezó por su pierda! ¡Somos Costeros, pariando vela, cargando el viento, la romandera! ¡Ellá, ro, dentro, orillero, turronera, o turrón! ¡Hoy nos cantamos! ¡Es que salida fresca! ¡Hoy preparamos! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! No volveré. Ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazo la vida. Si una vez son locura de la fe, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, que lo juro por Dios que me dirá. Te lo digo llorando de rabia. No volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha bajado, un aronio de olvido ha llegado. No volveré, que lo juro por Dios que me dirá. No volveré. No volveré. No volveré. No volveré. gotas de agua que el sol me secó, borracheras que no han terminado. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha borrado, un árbol y un olvido ha negado, lo que yo recuerdo, ahogaré. Bueno, y nos vamos pa' Sudamérica moliendo café. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!